Tómate una blanca a ver, extraño No va a faltar ese much Igual para los niños también, ¿eh? Una blanquita, ¿qué extraño lo separarías? Mira, algunos niños están con gusano en el estómago A la vista es, cuando tienen gusano en el estómago ¿Cómo es el niño? Blanco con los ojos Duerme mirando Y rechina los dientes Y no quiere taparse con la planta Se destapa Y es totalmente, es tirado duerme ¿Y qué más? No quiere comer Más le gusta dulce Ahí está ¿Qué toma esta hierbita? A ver De 7 años para arriba 4 tapinas Aumenta esa huella Que tome cada mañana ¿Ya? Cuando toma ese, cuando tiene gusano en el niño A la vista de 3 días, de 4 días Siempre hay que mirar Lo que hace todos ¿Eh? Por partes van a salir gusanitos muertos Hay Eso hace, esta hierba Espera Así es señores Hierba de la selva Hoja de uña de gato Vamos saúden Y, pero Aficionados Sin Entonces, sí Sánchez La pan Ya daño Estabas tomando tu pastilla Primero tómate tu pastilla Y encima de esta hierba ¿Se da daño? Más bien Gracias a esto Tanta gente que consume esta hierba Así es Tomando esta hierba No consuma café, calcífica los huesos Chocolate cariol espeso, mucho cálido Nunca hay que tomar mates dulces El azúcar es veneno Para que para la sangre A la sangre le vuelve espeso y dulce Si la sangre está espesa No va a circular No se pena Algunas venidas son ilindos Ya no entra ahí al corazón Sufre, algún día la sangre Por esa vez nos palpita el corazón Cuando te preocupas Incha el corazón Una parte, otra parte El cuerpo helado al veces se muría O si en mi mano se ha enfriado Ya no bajamos hasta aquí la sangre Corremos 10, 20, muchas lenguas Acámos Agitación tempranera Ser nervioso Tornos de cabeza Tornos de cabeza Tornos de cabeza Tornos de cabeza En primer día Tornos de cabeza Tornos de cabeza Dulce En plico mayor Entonces no se debe consumir Con azúcar La leche de vaca Se debe tomar sin azúcar Eso es puro alimento Con azúcar La leche de vaca Una persona que está mal Deligo Garcita Es nota Rápido Toma leche dulce Al poco rato Se siente medio mareado No se sueña Debe Flajo Está mal Y nosotros ¿Qué decimos? Ay La leche de vaca Me está jugando Me la leche Parece que me está alimentando Parece que voy a engordar No hay la leche Sin azúcar Es puro alimento Leche de vaca ¡Gracias!